En este video veremos una denuncia realizada por el presidente que demostraría que las mismas entidades que sobreviven subvencionadas o deberíamos decir mantenidas por el mismo estado se dedican a estafarlo y de paso estafar a todo el pueblo costarricense. Resulta sumamente triste ver la miseria humana reflejada en quienes deberían trabajar por el bien de la patria y solo piensa en intereses particulares, económicos y políticos. Vemos como la prensa canalla extiende sus asquerosos y corruptos tentáculos sobre las instituciones públicas infiltrando a las psicopándolas para seguir robando y ahora hasta ejerciendo el espionaje y vendiendo el país al mejor posto. Vean el video y juzguen ustedes mismos. Buenas tardes señor presidente, ¿cómo le da don Rodrigo? Bien, gracias. Don Rodrigo, esos que curiosamente aquí no vienen y algunos diputados insisten en defender esos medios. Don Rodrigo, puntualmente, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, SIMPE, la Universidad de Costa Rica, presentó un estudio de impacto económico sobre la exclusión de proveedores de las inversiones en la red 5G y curiosamente dice que exclusión de proveedores de redes 5G generaría graves perjuicios económicos y sociales al país. Pero, por último para la pregunta, hay un documento del 10 de octubre en el oficio 312-2023 que dice, señores, Huawei Technologies Costa Rica, sede de San José Costa Rica, dice, estimados señores, reciban un atento saludo de parte del Centro de Desarrollo Sostenible de SIMPE donde dice que adjuntan informes de su evaluación de impacto de proveedores de inversiones de 5G. O sea, me parece un poco extraño cómo se maneja esto. Don Marvin, no tiene nada de extraño. Huawei, y ahora le voy a pasar para los detalles técnicos a la señora ministra, dice que se les está discriminando cuando a ellos no se les está discriminando del todo. Sucede y ocurre, como dicen, ocurre y sucede, como dicen algunas personas, que el país donde está basado Huawei no tiene un régimen jurídico sólido para prevenir el espionaje. El país donde está basado Huawei obliga a las empresas a pasarle al Estado chino toda la información que el Estado chino pueda requerir, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es contra Huawei, nada que ver, es pro nuestra seguridad nacional. Como está establecido, hay riesgos. Entonces, el que paga el baile, manda la música. Huawei se va a donde don Leiner es y le dice, profesor, aquí hay una platica, hágame un estudio sobre el impacto de que Costa Rica implemente ese decreto de pro seguridad nacional y dígame qué piensa. Y usted qué cree que pensaron. Exactamente lo que Huawei quería que pensaran. Y además, a un nivel de calidad que lo que da es risa. La parte que preocupa es que Huawei presente ese estudio como evidencia ante la Sala Constitucional. Y cuéntenos sobre la calidad del estudio. Ahora sí, señora ministra. Sí, muchas gracias, presidente. Como bien usted indicaba, aquí hay varios temas importantes que hay que anotar. Uno, la empresa Huawei contrata al CIMPE de la UNA para realizar este estudio que incluye como parte del compendio de pruebas ante la Sala a razón de la demanda que le interpone al ICE por la implementación del decreto. Otro punto importante, nosotros, MISIT, somos el ente rector de telecomunicaciones, pero también somos el ente rector de ciencias. Y es por esto que acudimos al CIMPE de la UNA para que nos aclare vacíos importantes que encontramos en ese estudio. Es un estudio corto de 48 páginas. Yo los invito a que lo lean. Y pronto, muy fácil, se van a dar cuenta de este montón de inconsistencias que tiene el estudio. Totales mal sumados. gráficos gráficos que no incluyen una fuente. La referencia que hacen ellos en la metodología no corresponde a nada que tiene que ver con el estudio. Entonces, a razón de estas inconsistencias, nosotros, MISIT, como ente rector en ciencias, acudimos a este laboratorio. Nos preocupa que un laboratorio de una universidad tan importante, estatal, se preste para este tipo de cosas y saquen estudios que, perdón, presidente, en la escuela de mi hija yo creo que nunca lo hubieran aceptado publicar. Y punto número tres, y muy importante, yo aquí hago un llamado a los expertos que han salido en medios de comunicación citando el famoso estudio, a los diputados y diputadas que han hecho referencia de este estudio, etcétera, a ciertos medios de comunicación, a que lean las 48 páginas en una hora que se sienten, las sacan. Y no hay que ser Einstein para darse cuenta del montón de inconsistencias que tiene el estudio. ¿Qué pasa? Que los repiten y repiten y repiten y están mal informando a la ciudadanía de porcentajes de incrementación en costos, que no hay una justificación de peso que diga, ah bueno, este va a ser el incremento, porque como dije, no hay fuentes. Estas son conclusiones a las que llegó el SIMPE porque quisieron, porque como bien dijo usted, Huawei les paga para que hagan el estudio, que después incluyen como pruebas ante la demanda que interponen, Alice. Deje, ¿para qué especular más qué fue lo que pasó ahí? Mire, es que este país es simpaticísimo. El estudio en términos técnicos para una universidad, yo saqué un doctorado en economía, en algún curso de primer año, tal vez de bachillerato, usted llega así sin fuente, no dice cuál es el método analítico, suma malas columnas de un cuadro, etcétera, lo hacen repetir el curso y aquí el centro de el doctor fulano, 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 presenta eso. Vea qué ridículo. Y segundo, es pagado por el beneficiario. Nada más que decir. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.